Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Recibimos a la siguiente participante presentada por la Autoridad de Turismo de Panamá, Maribel Quesada, del IPT El Copé. Maribel, ¿cuál es la importancia de una correcta disposición de los desechos sólidos para el desarrollo del turismo y qué propones para lograr esto en tu provincia? Los desechos sólidos son aquellos residuos que quedan de los productos que consumimos. Se ve cómo las personas no sabemos cuidar el ambiente y cada día arrojamos basura a la naturaleza. Vemos cómo los ríos están contaminados a causa de la basura. En mi comunidad, por ejemplo, hay un río y este se debe cuidar para que los turistas lo vean agradable. Las playas o lugares turísticos que tienen mucha basura no son agradables a la vista de los turistas y por eso se debe cuidar el manejo de la basura. Mi propuesta para que estos lugares sean agradable es el reciclaje. Las personas en compañía con el gobierno o el Estado deben hacer campañas para que las basuras se reciclen y sean reutilizables y estas se puedan vender o sean para... o estas pueden servir de beneficio para las personas. Así de esta manera, reciclando cada día y reutilizando, haremos que nuestro país sea mejor y tenga sitios turísticos agradables a la vista de los demás. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Maribel Quesada Quiroz del IPT El Copé en esta última ronda de la final regional de la provincia de Cocle. Silvia Earle dice, espero tu ayuda para explorar y proteger el océano salvaje de maneras que restauren la salud y la seguridad para la humanidad. La salud del océano significa salud para todos. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar. Cuida tu dólar, dólar te cuida. Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales, obsequiando a los ganadores y sus asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. Les invitamos a todos a seguir las redes sociales del concurso nacional de oratoria Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y YouTube como Oratoria Panamá y conocer todo lo que va sucediendo en estas finales regionales que realizamos por todo el país. De repente encuentran algunas fotos en las que puedan estar ustedes ahí en las barras apoyando a su favorito. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña presenta a Ilenia de Gracia del Colegio Rodolfo Chiari. Ilenia, ¿cuál es la importancia de una correcta disposición de los desechos sólidos para el desarrollo del turismo y qué propones para lograr esto en tu provincia? Los desechos son aquellos materiales que las personas utilizamos y que muchas veces pensamos que no pueden ser reutilizados. Si utilizamos correctamente los mismos, podemos ayudar al turismo de nuestra provincia. Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo haría? Pues, si reutilizamos nuestros desechos, podremos construir parques como el que está en Vía Agua Dulce Penónomé. No sé si lo han observado, pero este parque está hecho a bases de materiales reciclables. Esto es buen visto ante los ojos de los turistas, quienes ven en él el progreso en nuestra provincia. El turismo es de suma importancia para el desarrollo de nuestro país. Por esto, es imperativo que le tememos la debida importancia al mismo y unamos nuestros esfuerzos. Reutilicemos la basura. Ya que si los turistas vienen a nuestra provincia y ven esta sucia, no quedarán volver a visitarla. No quedarán venir a Cocle. Y Cocle tiene unos paisajes tan hermosos, una exuberante fauna y flora, los cuales son buen visto ante los ojos de todos los turistas, quienes transitan por esta vía para ir a otros destinos como lo son Los Santos, Beragua, Chiriquí. Pero al pasar por aquí, se detienen al ver esta belleza y quedan aquí observando el turismo del mismo. Por esto, es importante que unamos nuestros esfuerzos y creemos campañas para la reutilización de los desechos en nuestra provincia. Para así ayudar al mejor turismo de nuestro país. Muchas gracias. Ya solo nos falta un estudiante para culminar esta tercera ronda e iniciar con el cálculo de los resultados para determinar quién representará a la provincia de Cocle. Qué rápido pasa el tiempo cuando estamos compartiendo y aprendiendo de nuestros muchachos en estas finales regionales del concurso nacional de oratoria. Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. Estamos listos para recibir a la siguiente participante. Pero antes les recordamos que la flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar. Cuida tu dólar, dólar te cuida. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Presenta a la estudiante Alicia Isabel Jaén del IPT Leonila Pinzón de Grimaldo. Alicia, ¿cuál es la importancia de una correcta disposición de los desechos sólidos para el desarrollo del turismo y qué propones para lograr esto en tu provincia? La importancia de la disposición de los desechos sólidos es fundamental para un desarrollo sostenible en mi provincia y en todas las demás. ¿Saben por qué? Porque si todos nosotros creamos esa conciencia en los jóvenes de depositar la basura en su lugar créanme que vamos a tener muchos lugares más limpios. En mi provincia debería implementarse la reorganización de la basura. Por ejemplo, podremos recapacitarla en plásticos, aluminios y los desechos orgánicos. Por ejemplo, en mi colegio se ha implementado esto y ¿saben qué? Ha dado frutos. Ya que todos los estudiantes de mi colegio han creado esa conciencia de mantener nuestro colegio limpio. Y ustedes lo podrán ver. Está realmente limpio. ¿Saben qué? Siento que esto afecta mucho al turismo porque nuestra provincia es una provincia que cuenta con sitios turísticos muy agradables como son el Valle de Antón y el Valle de las Playas. Es muy desagradable ver que nuestras playas y nuestros bosques estén sucios. Siento que la provincia de Cocle puede dar mucho más de nosotros si todos nosotros colaboramos en la limpieza de nuestros bosques, de nuestros hogares, de las iglesias, de los colegios y los demás centros en donde se pueda reciclar. Para así, quedaré un planeta más limpio en mi provincia y en todos los lugares. Muchas gracias. De esta manera culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará a la provincia de Cocle en la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. Ya hemos escuchado las tres rondas, cada participante ha dado lo mejor de sí y yo creo que se merecen un fortísimo aplauso a estos chicos que representan el talento que hay en Cocle. Como lo mencioné, estamos a minutos de conocer quién representará a esta provincia. En estos momentos, el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado. Mientras eso sucede, conozcamos más de los logros del concurso nacional de oratoria en estos 12 años. Es un proyecto que cambia vidas. Ha transformado las expectativas de miles de jóvenes en el país desde 2005 cuando se retoma como proyecto educativo. Sus inicios se remontan a la década del 70 cuando se realizó por 28 años el concurso de oratoria de la Caja de Ahorros que contribuyó con la formación de líderes y profesionales, muchos de los cuales hoy dirigen los destinos del país. El concurso nacional de oratoria es un proyecto organizado por una gran alianza público-privada liderada por Kevland Wireless Panamá, el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorros con el apoyo de la autoridad del Canal de Panamá y el IFARU como principales aliados. También se suman representaciones diplomáticas, entidades gubernamentales, la empresa privada y medios de comunicación que año tras año apuestan por el liderazgo de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Hola a todos, soy Irma Hernández, ganadora del concurso nacional de oratoria 2013. En esta ocasión quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres pues viajar allá fue uno de los premios que gané. Gracias a la Embajada Británica también tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera. Y además tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres como el Big Bend, el London Eye, el London Bridge y el Tower Bridge y también tuve la oportunidad de atravesar el río Támesis. Y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora pues de ahora en adelante mis horizontes son mucho más amplios y veo el mundo con ojos totalmente diferentes. Cada año son miles de estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de educación media que participan en un proceso clasificatorio el cual inicia con concursos internos en cada centro educativo del país. Posteriormente los estudiantes ganadores de cada escuela van a una fase de preselección donde se escogen los 12 primeros lugares que pasan a la fase final de los concursos regionales. Este proceso se repite en cada una de las 10 provincias y dos comarcas, Gunayala y Nove Buglé, para escoger al representante que por puntaje y desempeño se haya ganado el derecho a participar en la gran final. Es un largo proceso de preparación, tanto para los estudiantes como para su profesor asesor que van forjando su participación a través de la investigación, lectura, aprendizaje con tutoriales en videos y talleres presenciales provistos por la organización en donde se brindan contenidos y técnicas que apoyan el proceso de preparación. Mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mí un espíritu emprendedor por explotar mis habilidades. Entre mis logros obtenidos posterior al concurso nacional de oratoria, obtuve el premio al orador excepcional de la Universidad de Syracuse. El concurso nacional de oratoria es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas, pero estoy seguro que esta es una experiencia que te cambia la vida. Previo a la gran final, los 12 finalistas participan en la Academia Nacional de Oratoria, espacio creado con el fin de capacitar en seis semanas a los finalistas y sus profesores asesores en temas tan diversos como elaboración de contenidos, temas socioeconómicos, interpretación de estadísticas y análisis de noticias, así como en técnicas de buen uso de la voz, proyección corporal y manejo escénico. Esto se complementa con talleres de cuerdas, integración, liderazgo, desarrollo de marca personal, etiqueta, protocolo e imagen, entre muchos otros. En este periodo, de igual forma, realizan visitas a personalidades diplomáticas, de gobierno y de sociedad civil, principales patrocinadores y medios de comunicación, y comparten en diversas actividades de enriquecimiento cultural. Hola, soy Eloy Núñez, representante de la provincia de Veraguas en el Concurso Nacional de Oratoria 2008. El impacto del Concurso Nacional de Oratoria en mi vida como estudiante fue muy significativo para el desarrollo de muchas actividades futuras posteriores al Concurso Nacional de Oratoria. Me ayudó a potenciar cualidades y bondades, incluso valores personales, que ni tan siquiera yo sabía que tenía, y en esa manera poder utilizarlos y emplearlos para el desarrollo de actividades futuras, para el beneficio personal y de muchas otras personas. A pocos meses de convertirme en médico, creo que el Concurso Nacional de Oratoria ha ayudado a aumentar mi sensibilidad humana, al mismo tiempo que me ha permitido tener la fortaleza y la humildad para atreverme a representar a todos los jóvenes parameños en eventos internacionales, como lo fue la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Desarrollo Sostenible. El Concurso de Oratoria ha impactado positivamente en mis valores para poder participar en cada una de estas cosas. La gran final, momento cumbre de este concurso, se realiza con los representantes de las 10 provincias y las 2 comarcas. Y es que el Concurso Nacional de Oratoria cuenta con el sentido de pertenencia en cada rincón del país, en donde cada región apoya decididamente a su representante. Todo un país se paraliza con la transmisión en cadena nacional de televisión, radio e internet. Y desde 2014, allende nuestras fronteras por la cadena internacional de noticias NTN24, que transmite a toda Latinoamérica, Canadá, algunos estados de Estados Unidos y algunos países de Europa. Hola, mi nombre es Suelen Ayala Rojas y fui participante y ganadora en el Concurso Nacional de Oratoria en el 2012. El Concurso Nacional de Oratoria impactó mi vida como estudiante y también ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Me abrió la puerta a nuevos conocimientos. También tuve la oportunidad de conocer otros países y de estudiar en el extranjero. Pero sobre todo, tuve la satisfacción de atreverme a hacer algo que era desafiante para mí. Creo que el Concurso Nacional de Oratoria seguirá siendo la plataforma que impulsa a jóvenes a expresar sus ideas y a darnos cuenta que somos importantes para el desarrollo de nuestro país. Los resultados del Concurso Nacional de Oratoria son invaluables. Miles de participantes lo valoran como el proyecto que les cambió la vida. Hoy día, hay profesionales, altos ejecutivos de empresas y líderes de opinión que reconocen en este proyecto el impulso del éxito logrado en sus carreras. El Concurso Nacional de Oratoria es algo que evoluciona muy rápido y en cinco años el concurso se va a convertir en algo un poco más como una institución, algo que todo el mundo conoce, aunque ya sea el concurso más conocido de Panamá. Va a ser, por lo menos, por decirlo así, el concurso más renombrado y del nivel de educación más elevado en el país. Yo le diría a todos los jóvenes que no se han decidido todavía participar en el Concurso Nacional de Oratoria que con solo participar están ganando y que no importa hasta dónde lleguen en el concurso, siempre hay enseñanza, siempre hay aprendizaje y que si logran llegar a representar una provincia, el crecimiento como persona que van a tener es mucho mayor que lo que pueden ganar en premios. Lo más importante es atreverse y que luego de que uno pone el pie en el escenario, el escenario se hace pequeño. Un año más, la Gran Alianza Público-Privada por la Educación de los Jóvenes de Panamá se propone llegar a miles de personas formando nuevos líderes, cambiando vidas e impactando a la sociedad con un tema de actualidad. La juventud nuevamente alzará su voz proponiendo ideas que nos hagan reflexionar sobre un mundo mejor a través del arte de la oratoria. Fuerte el aplauso para todos los que han colaborado con la realización del concurso de oratoria durante estos 12 años. Hace un momento hice una pequeña dinámica con algunas barras y me quedaron algunas pendientes. Vamos a ver si rapidito saldamos esa deuda con las barras, ya que el público viene a apoyar a su representante. Así que vamos a escuchar rapidito las barras que me quedaron pendientes hace unos minutos. ¿Dónde está la barra? A ver si están tan atentos como hace un momento. De Damaris Santamaría. ¿Dónde está la barra de Alex Hernández? Vamos a ver la barra de Abigail Cornejo. ¿Dónde está la barra de Ylenia De Gracia? Quiero escuchar la barra de Félix Batista. Y la barra de Alicia Jaén. Excelente. Ahora démosle todo un fuerte aplauso a estos 12 muchachos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. El jurado... El jurado ya está listo. Pero antes, este año el concurso nacional de oratoria innovó al poder compartir con los... los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país. Estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles, quienes tomaban fotos y enviaban reportes de todo lo sucedido en sus colegios. De esta forma, muchos estudiantes del país desarrollaron su talento periodístico en la plataforma que provee el concurso nacional de oratoria y la fundación Kevola en Guarles Panamá, reconoce el esfuerzo y dedicación que pusieron en esta importante labor. En cada provincia se seleccionó la cobertura más destacada, siendo la ganadora de la provincia de Cocle, la estudiante Melisa Aguilar. Melisa fue invitada a participar en la cobertura para redes sociales del concurso durante la final regional de hoy y recibe como reconocimiento un celular obsequiado por la Fundación Kevola en Guarles Panamá. Llamamos a la licenciada Lizeth Condacín, directora ejecutiva de la Fundación Kevola en Guarles Panamá, quien hará entrega de este obsequio a Melisa. ¡Fuerte el aplauso! Melisa es del Centro Educativo Santo Domingo y también vive la experiencia que le cambia la vida. ¡Fuerte ese aplauso para Melisa! En la versión 2015, la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Carmen Chang, quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. ¡Fuerte ese aplauso! Hola, soy Carmen Chang Montilla, ganadora del concurso nacional de oratoria 2015. Sin temor a equivocarme, este concurso es el mayor y más importante evento de la educación panameña, que realza y le permite a los jóvenes expresar sus ideas e inquietudes. Gracias a una gran alianza público-privada por la educación, es posible la realización de este concurso, bajo el liderazgo de Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, Meduca, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación, que año tras año apuestan por el bienestar de los jóvenes de Panamá. En 2015, tal y como sucede desde hace 12 años, se invitó a miles de jóvenes del país a exponer sus ideas, esta vez de emprendimiento, a través de la innovación y el esfuerzo para lograr el bien propio y el de toda la sociedad. Agradezco de manera especial a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, ANPIME, por creer decididamente en el talento de nosotros los jóvenes. No puedo dejar de escapar la oportunidad para agradecerle a nuestra madrina del concurso, nuestra querida y respetada primera dama, Lorena Castillo de Varela, quien hizo posible que los 12 finalistas y sus 12 profesores asesores viajáramos a Disney Orlando, Florida. Usted es mi ejemplo a seguir por su don de gente, carisma y humildad. También deseo agradecer a nuestro presidente Juan Carlos Varela, quien hizo posible que pudiera estudiar inglés en Manchester, Reino Unido. Oportunidad que estoy segura me ayudará a alcanzar el éxito profesional que deseo. Definitivamente, el concurso nacional de oratoria transforma nuestras vidas, tal y como sucedió con la de mi hermana Bielka Chang, a quien agradezco por ser mi motivación, porque aunque no representó a la provincia de Herrera, su perseverancia y tenacidad durante sus tres años de participación en las finales regionales, dejó una huella en mi corazón. Por esta razón, exhorto a todos los estudiantes del país a que se interesen en participar de esta gran experiencia, sin olvidar que el esfuerzo y dedicación tienen su recompensa, tal como lo comprobé yo. Comprendí que luchar por nuestro objetivo conlleva mucho sacrificio y perseverancia. En este logro alcanzado, mi profesor asesor Serafín Moreno fue un apoyo importante al ayudarme a perfeccionar mis habilidades en este arte y un estímulo para seguir adelante. El 15 de noviembre de 2015 quedará marcado como uno de los momentos más felices de mi vida. Por primera vez, la provincia de Herrera ganaba el primer lugar del concurso nacional de oratoria, el cual es y será el espacio que los jóvenes tenemos para dejar claro que somos parte activa de la sociedad y que procuramos una mejor calidad de vida para nosotros y las futuras generaciones, haciendo valer nuestra voz con cada idea que expresamos. Es la forma que tenemos los jóvenes para contribuir al logro de un mejor Panamá. En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora, invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenos días. Reciban un cordial saludo a nuestros invitados especiales, autoridades de la provincia de Cocle, estudiantes, participantes de esta final regional de la provincia, a sus profesores asesores, también saludamos de manera cordial y a todas las barras que les acompañan en esta final regional, así como a familiares y personas que nos ven desde casa en la transmisión diferido por tu canal TV. El concurso nacional de oratoria, en esta fase, va haciendo un recorrido de provincia en provincia, y las dos comarcas participantes, buscando al representante o la representante de cada una de estas provincias para la gran final del concurso. Sin embargo, nosotros como jurados, que es un mismo grupo de jurados para todas estas selecciones, vemos a los estudiantes en una fase previa, que es la fase de preselección. Y somos el mismo grupo de jurados, precisamente porque esperamos ver la evolución de los estudiantes de una fase a otra. En el intermedio de esas dos fases, hay un taller que los estudiantes toman con un grupo de talleristas a nivel nacional que se desarrolla en cada provincia, con los 12 finalistas de las mismas. Se espera la evolución de los estudiantes. Se espera que hayan hecho las mejoras y los cambios que nosotros como jurados hicimos en las preselecciones y que en los talleres también se les comparte de manera puntual. Dando seguimiento también a ese video tutorial que al inicio de año, con el lanzamiento del concurso, se compartió a los estudiantes como material de referencia para su preparación. ¿Por qué hago la salvedad de este pequeño detalle, pero no menos importante para el resultado? Porque hemos visto un cambio. Y con mucha pena, el cambio no ha sido positivo. Hemos visto cambios en donde se ha bajado el nivel con relación a la preselección. Y precisamente nosotros con toda seguridad podemos decirlo. Por eso somos el mismo grupo de jurados. El hecho de que usted le haya ido muy bien en la preselección no es garantía para ganar o tener una posición en la final regional. Lastimosamente, hay algunos estudiantes que no hicieron los cambios, se quedaron exactamente igual o incluso desmejoraron su desempeño en la mañana de hoy. Y eso se ve reflejado en los resultados. Nosotros como jurados evaluamos tres criterios, que son contenido, lenguaje y proyección. Y en esos tres criterios estamos evaluando detalladamente cada elemento que cada criterio evalúa. Somos especialistas en esos criterios. Tenemos estudios y experiencias que nos respaldan para poder evaluar esos criterios. También hay una ponderación por rondas. En donde la primera ronda pesa 40%, la segunda 20% y la tercera 40%. Se dieron variaciones también de una ronda a otra. Estudiantes que empezaron muy bien con su contenido y proyección de la primera ronda y fueron desmejorando su desempeño. Bajaron el nivel. Se descuidaron. Y eso lo vemos en el resultado. El resultado, que en pocos minutos conocerán, lleva consigo una evaluación y una ilustración por parte de nosotros como jurados. Por eso nuestra tarea termina con esta intervención. Nosotros solamente no ponemos un puntaje, sino que lo justificamos e ilustramos a la audiencia para que conozca cada vez más de este arte que ha desarrollado el país en muchos años. Un país que se conoce ya por la habilidad de sus habitantes en este arte, el arte de la oratoria. Pero al ser un proyecto educativo, tiene que tener un proceso de evaluación y de mejoras. Y esperamos que estas observaciones, los estudiantes que puedan regresar el próximo año, las incorporen en sus preparaciones para que sigan mejorando ese desempeño. Pero esto también nos ayuda a que la audiencia tenga una claridad de ese resultado. Y aquí se les haga un llamado, no tanto a los estudiantes, les hago un llamado a los adultos, a los profesores. Nosotros en este concurso no solamente evaluamos que un estudiante proyecte bien, evaluamos contenido y lenguaje. Es una evaluación íntegra. Y esperamos detrás de esa evaluación un subtexto de responsabilidad, de sinceridad y humildad de cada estudiante. Por eso le pido a los adultos que sean sinceros e inculquen en sus estudiantes la humildad de reconocer un resultado. No se justifica que porque yo no comparto ese resultado, cuestione la integridad de un concurso. Cuestione la integridad de los jurados o de los participantes. No se justifica. Por eso le pedimos su cooperación para seguir desarrollando a estos jóvenes en valores, formándolos en la responsabilidad de reconocer que lo hice. Y lo hice con una posibilidad de mejorar siempre. Si mi desempeño no me llevó a tener un lugar, hay oportunidad de seguir trabajando para tener el lugar deseado. Y si no es en este concurso, lo va a hacer en la vida. Porque esta es una habilidad que les abrirá muchas puertas el día de mañana. Antes de mencionar esas recomendaciones, también quiero hacer una aclaración. Y es que el sistema de calificación solamente evalúa tres criterios. Contenido, lenguaje y proyección. En el desempeño de las tres rondas en las que se presentan los estudiantes. Este sistema de calificación no evalúa barras. No evalúa de qué tipo de centro educativo procede el estudiante, si es oficial o particular. No evalúa procedencia del estudiante o condición social. Esto es muy importante resaltarlo. Porque el concurso ha ganado un prestigio. Y ese prestigio no es negociable. De ninguna manera. Y lo cuidamos a tal punto que buscamos siempre la excelencia del estudiante que representa a su provincia y que gana un concurso nacional. En base a esas observaciones, vamos a hacer algunas ilustraciones con relación a cada uno de los criterios de manera muy breve y resumida. En contenido, es importante verificar los datos y las entidades que se utilizan al momento de presentarlos como fuentes. Hay que hacer un equilibrio entre los dos ejes. Lo mencionamos en preselección. Y es muy importante no descuidar el segundo eje de cambio climático. Porque se desarrolla mucho contenido relacionado solamente al problema de agua. Pero, ¿cómo está relacionado el cambio climático a ese problema de agua? Falta desarrollarlo en algunos casos de manera más detallada. Hay ideas muy interesantes. Cuando decimos interesantes, es que son originales. El estudiante utiliza su entorno para describir cómo vive este problema. Pero hace falta argumentar. No es solamente darle mi personalidad a ese discurso, sino que también ese discurso lleve una investigación que me permita argumentar cada una de esas ideas. Hay que trabajar la estructura. Para presentar las ideas de manera ordenada. Que no se vean como ideas sueltas. Hace falta utilizar conectores o ideas relacionadas que me permitan llevar una hilación lógica de las ideas. Porque algunas ideas tienen mucho peso, pero pierden valor porque se presentan como ideas sueltas. Es importante revisar también la forma en cómo se presentan los datos, las unidades, los años para los que son aplicados esos datos y el área geográfica. Con relación al contenido en desempeño espontáneo, es importante resaltar la puntualidad al momento de responder. Si usted se le pide una opinión, diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con algo. Si usted se le pide que describa algo, descríbalo. Y hago una salvedad en esta ronda. Nosotros evaluamos la sinceridad del estudiante. Y aquí se vio un cambio. Estudiantes que fueron muy poéticos en su contenido, en la primera ronda, acá se vieron tal cual como son. Estudiantes que fueron naturales. Y eso es lo importante de esta ronda. Empezamos a conocer quién es el estudiante. Con relación al contenido de proyección, de la improvisación, perdón, la pregunta era. ¿Cuál es la importancia de una correcta disposición de los desechos sólidos para el desarrollo del turismo? ¿Y qué propones para lograr esto en tu provincia? Vamos a hacer algunas observaciones con relación a la estructura. Algunos desarrollaron solamente ese primer eje de la importancia de la correcta disposición de los desechos sólidos para el turismo. Y no mencionaron una sola propuesta para poder lograr eso en la provincia. Solamente desarrollaron el primer eje. Y hubo casos de estudiantes que entraban a proponer automáticamente cómo lograr una buena disposición de los desechos sólidos para el desarrollo del turismo. Pero no hacían esa relación de cuál era la importancia. Se vieron de los dos tipos de participaciones. En esta pregunta, nosotros como jurados evaluamos siempre el entorno en el que vive el estudiante. Evaluamos realidades de las provincias y formulamos cuando llegamos a la provincia la pregunta. Esta pregunta no se formula dos días antes, ni una semana antes, ni un mes antes. Está relacionada a la realidad de la provincia y a la actualidad del país y el mundo. Y cuando formulamos la pregunta, queríamos ver cómo el estudiante resaltaba la importancia de la disposición de los desechos sólidos para el desarrollo del turismo de manera general. ¿Qué oportunidades tiene la provincia al trabajar una correcta disposición de los desechos sólidos para fomentar más el turismo? Pero también a nivel global, a nivel de país. ¿Y qué propone el estudiante para lograr esto en su entorno? ¿Cómo lo vive en su realidad, en su provincia? Algunos mencionaron muy bien algunas propuestas, y otros fueron muy breves al momento de mencionar propuestas. Solamente como para decir que repasaron el segundo eje y no lo dejaron por fuera. En lenguaje. Principalmente en la segunda y tercera ronda, acá mi compañera Maida, resalta la importancia de una buena dicción de los estudiantes. Hay que revisar la dicción, también revisar la gramática y la construcción sintáctica de las ideas, para que tengan congruencia entre ellas, y no se redunde al momento de desarrollar cada una de esas ideas. Hay que enriquecer el vocabulario, hay que leer más, hay que tener mayores elementos de apoyo al momento de responder una pregunta. Y es importante, aunque por ser último no menos importante, trabajar la conjugación correcta de los verbos. Nosotros no podemos permitir que un estudiante conjugue de manera incorrecta los verbos al momento de desarrollar cualquiera de las rondas. A esta etapa no se permite, en esta fase no se permite. Porque aquí solamente está a un paso el estudiante de llegar a la gran final. En proyección, como ya mencionábamos, algunos tonos fueron muy marcados, muy poéticos, algunos muy grecoromanos. Ya mencionamos la importancia de trabajar otro estilo de oratoria, una oratoria más natural, más sincera, en donde el estudiante demuestre su personalidad. La respiración en algunos casos fue inadecuada, algunos finales inesperados también por el mal uso del tiempo, y en algunos párrafos el estudiante también iba bajando su tono de voz sin ninguna justificación. Se pueden hacer matices, pero no bajar por completo el tono de voz. Estas observaciones y aclaraciones que hemos hecho, las compartimos con toda la humildad que nosotros como jurados tenemos al momento de poner una puntuación. No la hemos formulado para que ningún estudiante se sienta mal. Al contrario, para que cualquier estudiante que no salga ganador o no tenga una posición entre los seis primeros lugares, reconozca la oportunidad de seguir trabajando en este arte que es el arte de la oratoria. A todos, gracias por su atención, que tengan buenas tardes. Gracias. Bueno, ya tengo en mano los resultados de esta final regional. ¡Qué emoción! Es el momento más esperado, ¿no? Vamos a proceder primero a la entrega de medallas de honor a los estudiantes. Como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, quiero que le brindemos un merecido aplauso a estos participantes. Los llamamos en orden Maribel Quesada, José Coronado, Lía Vázquez, Ronald Medina, Carlos Rodríguez, Damaris Santamaría, Alexis Hernández, Abigail Cornejo, Keila Sánchez, Ylenia de Gracia, Félix Batista y Alicia Jaén. Fuerte el aplauso para estos muchachos que han dado lo mejor de ellos en esta final. Para colocarles las medallas de honor, recibimos por parte del Ministerio de Educación a la profesora Agnes Vergara de Trujillo, directora de la sede regional de Meduca, aquí en la provincia de Cocle. Fuerte el aplauso para la profesora Vergara. La profesora Vergara le coloca la medalla a Maribel Quesada, del IPT El Copé. La foto protocolar. Recibe medalla José Coronado, del Centro Educativo Santo Domingo. Gracias a la profesora Vergara por parte de la Caja de Ahorros. Recibimos a la licenciada Ismenia Navarro, gerente de la sucursal de PENONOME. Fuerte el aplauso para la licenciada Ismenia. Ella le coloca la medalla a Lía Gabriela Vásquez, del Kids School and Cambridge Academy. También recibe medalla Ronald Medina, del Colegio Mariano Prados Arauz. Gracias a la licenciada Navarro, de la Caja de Ahorros. Por parte de Cable & Wireless Panamá, recibimos al licenciado José Martínez, administrador regional de Tiendas Más Móvil. Fuerte el aplauso. Gracias. Le coloca la medalla. A Carlos Rodríguez, del Centro Educativo Santa Rita. También recibe medalla Damaris Santa María, de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera. El licenciado Martínez le entrega medalla a Alexis Hernández, de la Academia Santa Rosa de Lima. Gracias, licenciado Martínez. Por parte de Mi Ambiente, recibimos a la licenciada Elcibir Martínez, encargada del fomento a la cultura. Fuerte el aplauso. La licenciada Martínez, de Mi Ambiente, le entrega medalla a la estudiante Abigail Cornejo, del IPT del Valle. Ahí la foto protocolar. También recibe medalla Keila Sánchez, del Centro Educativo Federico Zúñiga. Y la estudiante Ylenia de Gracia, del Colegio Rodolfo Sciari. Gracias a la licenciada Martínez, de Mi Ambiente. Y para culminar, con la entrega de medallas de honor, recibimos a la licenciada Dalis Rojas, directora provincial del IFARU. Fuerte el aplauso. Recibe medalla Félix Batista, del Instituto Carmen Conte Lombardo. Y por último, la estudiante Alicia Isabel Jaén, del IPT Leonila Pinzón, de Grimaldo. Gracias a la licenciada Rojas, por parte del IFARU. De manera especial, el Ministerio de Ambiente, entrega a cada participante, en este momento, una bolsa con artículos representativos al Ministerio de Ambiente, y también un plantón, como símbolo del compromiso con nuestro ambiente. Llamamos a la licenciada Elcibir Martínez, encargada de fomento a la cultura, quien hará entrega de los mismos. ¡Fuerte el aplauso para Mi Ambiente! ¡Fuerte el aplauso para Mi Ambiente! El presidente está recibiendo una bolsa con artículos representativos al Ministerio de Ambiente, además de un certificado como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación en este concurso nacional de oratoria, y además un plantón que tomarán del escenario al momento de bajarse del mismo. ¡Fuerte el aplauso para los muchachos! Les pedimos a los representantes de Mi Ambiente que se coloquen en el centro de los muchachos para tomar la foto protocolar. Gracias a nuestros amigos de Mi Ambiente. Bien, estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de Cocle. Llamaremos del sexto al primer lugar. Ahora, necesito que todos estén en completo silencio. ¿Están listos? Ahora nadie me responde porque dije que necesitaba que estuvieran en silencio. ¿Están listos para conocer a los ganadores? Bien. 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 Recuerden que vamos a anunciar del sexto al primer lugar. En el sexto lugar. Alexis Hernández de la Academia Santa Rosa de Lima. En el quinto lugar. Lía Vázquez del Kids School and Cambridge Academy. En el cuarto lugar. Del centro educativo, Santo Domingo José Coronado. En el tercer lugar. En el tercer lugar. Del Instituto Carmen Conte Lombardo Félix Antonio Batista. En el segundo lugar. En el segundo lugar. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Del colegio Mariano Prado Zaraúz Ronald Medina. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! En el primer lugar. Y por ende. Quien representará a la provincia de Cocle. En la gran final del concurso nacional de oratoria. A realizarse el domingo 13 de noviembre. En el Teatro Anayansi. Del centro de convenciones Atlapa. Es. Esta parte a mí me encanta. Damari Santamaría. De la escuela secundaria Ángel María Herrera. De la escuela secundaria Ángel María Herrera. ¡Felicidades! A la ganadora quien pasa de inmediato a representar a Cocle. Pedimos espacio a los participantes. Que todos por favor regresen a sus posiciones. Chicos, regresen a sus posiciones, por favor. Por favor, chicos, regresen a sus posiciones. La licenciada Lizeth Condacín, vicepresidenta de Asuntos Corporativos. Entrega la medalla al ganador por parte de Kebo Languarlés, Panamá. Y por parte de la caja de ahorros. Nos acompaña el licenciado Ricardo Gabalí. Gerente de la sucursal de Coronado. Quien tiene también una premiación especial para los seis lugares. El licenciado Gabalí de la caja de ahorros entrega el cheque de 600 balboas para el primer lugar. Esto es en cuentas de ahorro, por supuesto, en la caja de ahorros el Banco de la Familia Panameña. El segundo lugar recibe 500 balboas. El tercer lugar recibe 400 balboas. Fuerte el aplauso. El cuarto lugar recibe 300 balboas. El segundo lugar, 200 balboas en una cuenta de ahorros, en la caja de ahorros. El quinto lugar, perdón, gracias. El quinto lugar recibe 200 balboas. Y el sexto lugar recibe 100 balboas. Sexto. Recordemos que esto estará depositado en una cuenta de ahorros de la caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Fuerte el aplauso para los ganadores. Y también para los participantes. Ha sido una competencia muy, muy difícil. Posterior a este acto, en un salón adjunto, se hará entrega de los premios anunciados para los ganadores. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores, asesores, participantes, por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional. Agradecemos a todos su presencia y a los que han presenciado esta final desde sus hogares. Los esperamos en la siguiente final regional, ahora desde la provincia de Herrera, donde será escogido otro representante para la gran final del concurso nacional de oratoria. Muchas gracias.